Son más finas cualidades, nunca se los, si pensan en mi suerte Ahora voy a levantarme de mi opinión, yo, yo buscaré quien me quiera Y más bien son estos estudios para mí, ¿por qué? Amor, voy a sacar la fuerza de mi ser, para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida, que el amor no se debe perdonar Amor, voy a sacar la fuerza de mi ser, para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida, que el amor no se debe perdonar Todas horas sin querer, no puedes Al corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Yo, mi amor, me deja creer, no quiero quedarme, no hay ningún ánimo Y me da, por qué me da miedo, me da, por qué me da miedo Y me da, por qué me da miedo, me da, por qué me da miedo Ay, corazón, si te vas, enseñarte como te olvido Como dice Ay, corazón, si te vas, enseñarte como te olvido Ay, corazón, si te vas Ay, corazón, si te vas Venga, enséñame mi amor Venga, enséñame mi amor Acércate un poco más, dime tú Si te vas, dime cómo, cómo te olvido yo Ay, corazón, si te vas Ay, corazón, si te vas